buenos días o buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros se conozca a los ex mormones soy aaron túnel estamos aquí esta noche con nuestros amigos a luca y nadie que son de bueno voy a dejar que ellos digan de dónde son y su historia y todo eso y pues adelante vamos a empezar si pueden compartir un poco acerca de ustedes y su historia en la iglesia donde se encuentran nosotros somos mexicanos los dos y básicamente nos conocimos dentro de la iglesia yo me bauticé a la edad de 21 años ya un poco grande más con más edad de lo común entonces fue ahí donde pues me fui metiendo al al mormonismo y conociendo pues más queriendo me meter cada vez más en su forma de ser en sus protocolos y visitando como una pareja como debe de ser verdad según la iglesia entonces pues no me bauticé muy chica yo ingresé con los jóvenes adultos solteros participaba en sus conferencias y ahí fue donde conocí a mi esposo después de algunos meses nos hicimos novios y pues nos casamos sin embargo antes pues yo sí estuve a punto de decidir irme a la misión y pues también eso hubiera cambiado muchas cosas y yo creo que tenía unos planes como que yo no lo sabía sí pues a grandes rasgos así fue como mi esposa vivió pues yo no yo yo me bauticé a los 15 años de edad era prácticamente pues un niño inexperto que no conocía muchas cosas pero pues tenía el deseo de pues de seguir a dios como como comentábamos pues yo leí la biblia y ahí me di cuenta de que pues verdaderamente necesitaba una iglesia o algo en que creer y pues en mi búsqueda me encontré con el por los misioneros mormones y pues me fascinaron con su plan de salvación con los profetas con los apóstoles con la familia pues yo siempre había querido una familia como mi familia es un poco disfuncional entonces siempre estuvimos algo retirados distanciados pero pues yo quería un futuro para mí y dije no pues aquí es el lugar el lugar correcto como usted dice más mi razón que bueno lucratú me dijiste cuando hablamos antes me hablaste acerca de algo que pasó con tu abuelo podrías hablarnos hablarnos un poco acerca de eso aunque mi bisabuelo él siempre nos inculcó la religión católica entonces pues un día un fin de se puede decir unas vacaciones me quedé con él acompañándolo porque él siempre se enfermaba un poco en el cuero de su edad ya estaba grande y él tenía su biblia y yo recuerdo que para no aburrirme pues la comencé a leer comencé 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 y yo creo en una semana o dos leí el antiguo y el nuevo testamento entonces cuando el nuevo testamento me doy cuenta que a caray pues había profetas había apóstoles y cristo deja leyes pero como les comentaba como era un joven pues era un niño prácticamente pues no entendía las escrituras como no las entendí porque pues ahí decía que cristo llamó apóstoles profetas y pues yo pensé que todavía tenía que seguir llamando profetas y apóstoles y esa fue siempre mi pregunta y pues yo como les comento yo conocí a los misioneros mormones después de irme con mi bisabuelo y pues les digo ellos empezaron a enseñarme y yo dije ah caray pues yo creo esto es lo que yo estoy buscando y esa fue una de las razones por las que me bauticé me pidieron que orara para ver si pues el líder un profeta o no lloré y todo pero prácticamente yo no sentí nada no sentí ninguna dolor en el pecho no sentí así maravillosamente no sé cómo dicen manso humilde o no no sentí nada de eso al contrario hasta me siento un poco intranquilo pero cuando despezo eso a los misioneros me dicen me da risa esa esa excusa siempre estoy estoy mal es como que usaste vamos a decir la razón el razonamiento que habías adquirido a través de las escrituras para hacer algo convencido por los misioneros porque ellos ellos llegan con con un paquete bastante completo no todas las respuestas y todas las escrituras entonces un joven de 15 años pues no tiene defensa contra eso como ellos de acuerdo que en una antes para mí me tocaban las las charlas las memorizadas que era al principio por principio sin todo en memoria entonces de acuerdo que una vez cuando les expreso mis dudas uno el del page me dice pues es que hermano usted está conociendo la verdad y si no acepta la verdad entonces puede pasar que se pierda o algo y hoy que si no no me quiero perder mejor me bautizo y a lo mejor ya están dentro de la iglesia yo pensé que podría darme cuenta que pues que josé es un profeta si si con el tiempo que exacto exacto te entiendo embarqué me embarqué en el mormonismo y qué pasó después de eso qué pasó pues mi papá hijo no tuve mucho mucho problema con mi papá como mi papá siempre siempre ha sido un hombre muy duro entonces él no me quería dar permiso para bautizarme yo antes que en ese entonces yo yo jugaba a soccer entonces él decía que iba a echar a perder mi futuro como bautizándome ahí pero yo estaba encantado estaba deslumbrado con lo que me mostraron los mormones de una familia eterna de que hay revelación de que dios nuevamente hablaba entonces no me importó mi padre me castigó yo me dejaba salir y batallé mucho batallé mucho para que pudiera firmar mi carta para que pudiera bautizarme pero al final y al cabo procedió y pues ya me bauticé y como te digo me empecé a marcar todas las dudas que tenía se me fueron olvidando porque hice amigos conviví mucho con ellos y pongamos como una hermandad entre todos nosotros entonces mis dudas como poco a poco a poquito se fueron se fueron como disipándose no olvidándose mis dudas acerca del sacerdocio porque me empecé a enfrascar en las actividades en las mutuales en seminario asistía asistía a seminario y poco a poco se me fui como olvidando de mis dudas y también los misioneros y los miembros de la iglesia ellos tienen esta actitud de que cuando tus padres dicen que no o tienes el fútbol que te interesa o y vas a sacar una carrera en eso dicen no debes hacer un sacrificio para el señor haz el sacrificio no juegues los domingos no no hagas eso no no porque debe ser la misión y sus padres están engañados por el por satanás y debes sacrificar siempre es sacrificar para la iglesia y y como una persona entre comillas llena del espíritu pues quieres hacer esos sacrificios no quieres darlo todo por el señor no y te ponen yo me encontré en ese momento ya de la misión como ya mi carrera ya estaba ya estaba lista lista ya para para se puede decir ya para deslumbrar y me tomo con la misión entonces yo recuerdo que me decían ore 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 para que el señor le conteste yo decía pues si oro y como me va a decir que sí entonces empezaba hasta que se comiera la misión entonces yo dije bueno si me voy a la misión entonces voy a como el lema de la misión o obediencia con esa actitud entonces mis dudas las almacené las dejé en un lado y pues me salí me embarqué en la misión pero pues ahí me abrió los ojos me abrió los ojos más todavía quiero hacer pausa un poco luca y preguntar a nadie dijiste algo interesante que tenías 21 años cuando te batizaste eso es eso es un poco extraordinario normalmente son somos bueno los misioneros tratan de batizar a las personas jóvenes y son mucho menos las personas que se batizan viejos que explícanos eso como fuiste como pudiste ser engañada yo creo que fui víctima de las circunstancias porque me encontraba fuera de mi casa de mi familia y y tenía que hospederme en algún lugar entonces ese lugar en el que me hospedé pues estaba siendo visitado recientemente por misioneros entonces yo no los aceptaba al principio se me hacían bastante raro y decía pues de seguro ni siquiera creen en dios o no sé qué tipo de dios crean la verdad pues estaba en lo cierto sin saberlo entonces yo no aceptaba lo rechazaba hasta que me convencieron decidí escucharlos y pues empecé como que a tomarle algún sentido como que dije parece ser cierto el plan de salvación y lógico y algo antes una vida pre mortal y ese tipo de cosas entonces me llamó la atención que pues yo los invité a ir a mi casa a donde yo vivía con mi familia y me empezaron a visitar a enseñar y pues tomé la decisión de bautizarme pero no fue fácil porque yo nunca tuve ninguna religión nunca creí en nada y pues a mí me hacía bastante un cambio muy drástico de hecho nadie lo creía cuando supieron que me bautizé nadie lo creaba de mí y fue algo muy extraño entonces yo creo que el hecho de haberlos encontrado en un lugar que no fue mi casa yo lo tomé como una señal de que a lo mejor dios me fue o yo lo fui a encontrar en un lugar en el que pues no era común y ese fue como un testimonio para mí por así decirlo entonces yo dije pues es la iglesia verdadera tal vez estoy en el camino yo todavía tenía dudas pero ya cuando entras en esa sociedad hay un momento en el que no te puedes regresar porque empiezas a aprender más cosas y empiezas a aprender que si ya ya supiste la verdad y luego te alejas pues te condenas o tienes amigos y las amistades pues ellos saben que tienen que hermanar y como que te buscan y se hacen muy amigos tuyos para que no te vayas y también eso tiene mucho que ver y tienes toda la razón los misioneros ellos presentan una familia extra más o menos la iglesia es como una segunda familia y si tú como mujer joven está fuera de casa está lejos de sus padres o hermanos o que se yo y estas personas vienen y te abrazan y realmente puedes ser parte de la sociedad eso proporciona algo al ser humano que nos llena un poco nos hacemos sentir parte de la sociedad y eso es algo ellos usan eso yo pienso para tratar de como agarrarte y si no quiero decir de hecho hablando de eso es bueno tener una sociedad es lindísimo a tener amigos y tener gente que te ama y todo eso el problema es ese detalle que mencionaste que te dicen que te vas a condenar condenar si sales esa condenación ese temor de salir estás muy a gusto ahí adentro pero también tienes eso en la mente de que tampoco puedes salir es un como 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 esposas de oro los llamamos nosotros estás a en día sí sí entonces pasando cuenta de las mismas escrituras de cosas que de las consecuencias que pueden haber y también de cosas que nunca te imaginaste cerca de la iglesia porque hay cosas que no son que no parecen ser ni siquiera de dios entonces tú dices esto no lo pude saber antes lógicamente por eso no me lo enseñaron y a esta forma después que vas descubriendo cuando ya no puedes regresar prácticamente sí estás condicionado también estás listo para aprender esas cosas profundas entre comillas sí pero entonces entonces luca regresaste de la misión y nadie estaba ahí o se conocieron de una vez después de la misión o qué cómo se juntaron ustedes y explíquenos los dos qué pasó después de eso pues cuando yo regreso de la misión tuve que mudarme a mexicana baja california porque mis padres se cambiaron a esa ciudad entonces pues regresé con ellos pero no me gustó la verdad no me gustó la ciudad entonces regresé a gómez a durango y cuando regreso a mi barrio el obispo me informa que va a haber una conferencia fácil y yo digo ah la verdad no quiero ir porque me da flojera él decía me da mucho, me da flojera no me llama la atención pero me dice lo mismo vaya vaya yo le voy a pagar su boleta a donde le vaya ah para eso sí y pues ahí ahí conocí a mi esposa de hecho ahí pues un compañero un amigo mío de hombres jóvenes también regresó a la misión entonces pues me estuve platicando con él y pues lo quise integrar porque venía muy manipulado como pensaba que divertirse era del diablo o que iba a perder el espíritu y cosas así por el estilo entonces me lo llevé con mi esposa y sus amigas y pues ahí la conocí ahí empezamos a tocar y un tiempo después nos hicimos novios a grandes razas porque mi esposa puede contar otra yo puedo contar una y ella otra cada quien lo vivió diferente sí pues sí desde mi punto como mencionaba yo estuve a punto de decidir irme a la misión entonces yo lo conocí en ese momento yo estaba casi decidida sólo me faltaba pues dar el paso para comenzar entonces nos empezamos a conocer como amigos nos llevábamos bien y él me decía tú no te vas a ir a la misión sí pues qué piensas que no soy digna o que no puedo y me cayó mal en ese momento es que él tiene el sacerdocio nadie y tú no entonces pues se fueron dando las cosas y tuvimos una relación de pareja pero antes se puede decir que en estos momentos estoy casada gracias a la iglesia o consecuencia del sí incluso la iglesia pues influyó en mi decisión de formar una familia de casarme porque yo antes no ni siquiera pensaba en casarme joven joven me refiero a los 22 23 años pensaba terminar mi carrera seguir estudiando y ya por ahí de los 30 pues ya tal vez casarme entonces me bautizo y pues después de un tiempo quiero seguir el protocolo mormón por así decirlo de casarte tener una familia tener hijos y pues eso también pues me me orilló a tomar también esa decisión no me quería por eso no sí sí lo quería pero no no como para formar una familia tan tan pronto pero pero como yo pensaba que era necesario para la iglesia y para progresar porque así se dice si quieres progresar pues te vas a casar vas a tener hijos los vas a enseñar y van a crecer haciendo lo mismo entonces pues yo yo lo hice así de esa forma también por eso ellos hacen hincapié en que los chicos van a la misión pero las mujeres no tanto como que puedes ir si quieres pero ellos prefieren que los bebés no para ellos es lo máximo las generaciones futuras así es así es los bebés espirituales tiene que llegar a la tierra de alguna forma ¿no? sí y esto no fue tan diferente él también regresando de la misión pues llegan con esa idea de también ya casarse porque es lo que sigue después de la misión sí pues sí los líderes como me dijeron o sea ya ella estuvo en la misión y ya aprendió lo que debe hacer entonces debe de casarse yo de eso tampoco no me quería casar tan joven pero cuando conocí a mi esposa pues la verdad sí me enamoró fue la razón más importante pero también sí recibí mucha presión de que debería de casarme de que no importaba si no tenía trabajo pues el señor iba el señor iba a poner un trabajo me iba a dar dinero para que pudiera pagar un diezmo y pudiera obedecer y todo eso entonces pues nos embarcamos nos embarcamos el matrimonio es un... desde cero desde cero fue igual fue igual para mí yo me quise casar de una vez no en mi posición no fue tanto por la iglesia aunque yo sí sabía obviamente que eso es como el siguiente paso pero yo yo necesitaba casarme yo estaba totalmente enfadado de no estar casado yo siempre pues mi debilidad siempre ha sido pues querer estar con una mujer y hasta el momento yo era totalmente pues virgen entonces yo me quería casar pues estaba enfadado sí también es difícil yo creo que no te debes porque sí yo me enamoré con mi esposa no me malentiendan estaba totalmente absorbido con ella yo la quise y la quiero todavía 100% tenemos un matrimonio excelente pero como un chico de 21 años de recién llegado de la misión pues esos hormones te están matando es imposible mucho 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 y pues sí nos embarcamos en el matrimonio mormón no tenemos ni siquiera ni donde vivir no tenemos nada verdad oh wow aún así decidimos pues decimos entre comillas obedecer a dios sí y nos casamos incluso con la llegada del primer hijo porque también lo amamos pero sí está un poquito más complicado jajajaja él está estudiando también entonces es difícil no es muy bonito pasamos cosas muy bonitas pero sí es muy difícil sí y son las pláticas las pláticas subnormales como ah ya te casaste sí en qué templo o tú hermano en qué misión serviste de hermana o sea cuando llegamos al barrio cuando llegamos al barrio fue lo primero que nos preguntaron como en qué misión serviste en qué templo te sellaste o cuántos hijos vas a tener o por qué no te tardas no tienes uno entonces nos fuimos nos fuimos enrolando porque como jóvenes no conocemos esa parte de ya ser una familia dentro de de la iglesia azul pues en nosotros pues bueno yo estaba acostumbrada por las actividades y todo pero ya cuando eres un matrimonio es pum ves la otra cara del mormonismo que no conocías cuando eras joven sí eso es interesante no lo había pensado así pero tienes muchas razones es muy diferente ser un matrimonio mormón que una pareja como que llegaste tachaste la última línea de la salvación entre comillas otra vez te sellaste en el templo pues esa es la salvación final del mormonismo luca tú estás estudiando ahora no sí pobres estudiantes sí los dos los dos sí sí también ok llamamientos sí híjole todo siempre desde que que nos casamos siempre tuvimos un llamamiento y siempre fue con los jóvenes lo más pesado nos absorbía el tiempo pero a veces a veces que llegaba llegaba yo del trabajo llegaba a tomar un vaso de agua y me iba a alcanzar a mi esposa a la iglesia porque estábamos en las mutuales o en actividades y mi esposa pues cargaba con el niño recién nacido pequeño y ahí estábamos con aires con lluvias con tierra con todo pero ahí estábamos arriesgando la salud de nuestro hijo incluso también sí también sí cuando casamos no nos sellamos rápidamente porque duramos un año más o menos un año sin asistir a la iglesia por cuestiones de mi trabajo como yo trabajaba los domingos entonces mi esposa pues no quería no quería ir sola porque decía pues ¿cómo voy a ir sola? te voy a esperar y vocacionalmente y y recuerdo que era tanto nuestra nuestra meta estar sellados como porque te plantan eso en la cabeza como si no estás sellado no vas a tener tu familia te vas a perder y te vas a ir con el diablo entonces yo por mi trabajo no podía no podía asistir a la iglesia me absorbía todo el tiempo y y era tanto la bueno yo lo tanto lo te podría decir ¿cómo lo podría llamar? manipulado que que tenía eso en la cabeza no me sentía a gusto tenía pesadillas en la noche no dormía porque pensaba que me estaba perdiendo y iba a perder a mi esposa y a mi hijo entonces recuerdo una vez mi esposa estaba embarazada de nuestro hijo de Elisandro de David y yo llegué y le dije amor ¿sabes qué? ya no voy a trabajar a partir de mañana y recuerdo la cara de mi esposa así como que ¿qué? ¿qué me dijiste? ¿por qué no vas a trabajar? y yo estoy embarazada y el niño y yo me acuerdo que le dije no pues es que yo le dije el señor me arrepentió y yo siento que dejó wow y así dejé el trabajo así como si nada y al siguiente domingo fuimos a la iglesia y pasamos una semana y encontró trabajo y encontró trabajo rápido y eso me ayudó a según yo convencerme de que estaba haciendo lo correcto sí, claro y pues ya pasó un ¿cuánto tiempo para estudiar? no sé y fue muy difícil la verdad batallamos mucho porque pues somos no no contamos con mucho dinero porque lo poquito que yo gano en mi trabajo pues se va en sus pasajes de la escuela en su material en mis pasajes en la comida los pañales del niño entonces batallamos mucho la verdad mucho para poder juntar para un pasaje para el templo mi esposa en su caso para su ropa su ropa ceremonial su carnet pero pues nosotros pensamos que teníamos fe y queríamos ser benditivos y tuvimos un gran sacrificio juntamos dinero de donde pudimos ¿verdad? de hecho de nuestros gastos para la comida y todo eso lo orientamos y nos rematamos al sellamiento sí, sí fueron muchos sacrificios los que hicimos eso me da coraje es que en las lecciones en los manuales dicen no pagues tu renta hasta que la renta en tu casa hasta que hayas pagado tu diezmo para ellos tus deberes sociales las promesas que has hecho con la gente pues con el dueño de tu casa eso no es tan importante como tu compromiso con la iglesia para darles dinero a ellos y ir al templo y pagar los viajes a las actividades todas esas cosas consumen tu tiempo tu dinero y sientes esa culpa y estás fallando con la gente los demás y con tu niño sí fue muy difícil porque te digo no contamos con muchos recursos económicos entonces pues nosotros pusimos muchos muchos sacrificios de hecho la excursión para el templo se pues puso una semana o dos y era tanto nuestro interés que teníamos de sellarnos que estamos privando de la salvación que fuimos con otra estaca y con gente desconocida y nos fuimos con ellos vámonos prácticamente solos sin ninguna ayuda sin nada ella estaba pequeñito tenía unos meses dos uno o dos meses no como tres sí unos tres meses de nacido una criatura pequeño nuestro niño y así vámonos así lo llevamos a hacer un viaje para sellarnos es interesante mencionaron esto de que se casaron por la ley y luego se sellaron en la iglesia una aclaración en eeuu es una costumbre de sellarte y casarte al mismo tiempo en el templo si tú te casas y te sellas después los demás te miran como un bicho raro te estás ellos saben que tienes algún problema y en los otros países fuera de los eeuu es un poco más normal hacer las dos cosas separadas pero no estamos unidos para nada de hecho hicimos una sugerencia a mi hermanita cuando yo era mormón fiel todavía le dijimos pues estaban pasando por alguna algún inconveniente con con el sellamiento la fecha o algo así y dijimos pues deben de casarse por la ley de una vez pueden y pueden sellarse un poco luego y mi tía mormona bellita dijo ellos deben de hacerlo bien la primera vez así con esa cara como que del juicio de dios ahí mismo diciéndoles cómo debe de ser toda la cosa sí incluso la misma sociedad dentro de la iglesia hace pensar a los demás que si no te casaste en el templo desde un principio fue por algo totalmente diferente en realidad ya sabemos a qué nos referimos sí jajaja jajaja algo llamado ley de carnaval eres víctima de la estrujita jajaja jajaja y de hecho ese siempre era la pregunta porque ¿por qué te vamos a sellar? si ya se casaron nosotros como que hermano pues ¿qué le importa? entre nosotros como que pues ¿qué le importa? nosotros nosotros la razón que nos dejo es que le decíamos que nos queríamos sellarnos pero estando listos, como no hacerlo nada más porque nos lo piden los miembros, la ley, sino porque nosotros verdaderamente lo queríamos pero en realidad si lo hacíamos por eso si se requiere para poder tener esa vida normal dentro de la iglesia ¿qué edad tiene tu hijo? tiene dos va a cumplir dos años ok, dos años, él es muy chico pero recuerdo que cuando nosotros salimos, yo tengo un hijo de nueve años y otro de siete y para ellos fue un golpe grande cuando nos vieron hacer cosas que habían dicho a ellos que estaban mal, por ejemplo de hecho también fue difícil para mi esposa, le dije Vicky, esto no es verdad, etc, etc y me alejé de la iglesia y recuerdo que fui a Burger King un día y estábamos ahí juntos en familia y dije ¿sabes qué? Voy a tomar un té el día de hoy y todos como no lo hagas, no lo hagas pero tomé el té y no me gustó pero eso fue un golpe y tuvimos que tener hacer una larga plática con los hijos con mi esposa hablando de que el té no es del diablo y tuvimos que pasar por eso cada vez cada vez que algo hicimos que no estaba alineado con lo que los niños habían aprendido de hecho hasta el día de hoy mencionamos mi esposa y yo estábamos jugueteando con la idea de darnos unos tatuajes no lo hicimos pero los niños estaban bien preocupados bien preocupados dijeron no, no lo hagan papi, mami porfa, no no quiero que hagan eso y pues vemos porque son niños y no saben tenemos que se lavaron se les lavaron el cerebro y fuimos parte de eso y ahora tenemos que como no quiero decir ensuciar el cerebro pero tenemos que como tratar de de hacer reversa a a ese condicionamiento que que recibieron pero es bueno que no va a pasar eso con ustedes pero no lo va a recordar sí, no no lo va a recordar bueno, quedaron cosas buenas él aún se interesa por orar antes de comer y hasta con sus manitas y sus ojos cerrados preparadísimo nosotros todavía oramos sobre la comida entonces Hay ciertas cosas que no pasan o no dejan de pasar cuando sales de la iglesia, pero la actitud es diferente ahora. No lo hacemos ahora tanto como un paso, sino como un agradecimiento más por tener la convivencia, algo más sincero. Pero mi esposa cuando me vio tomar té y cuando me vio quitar los garments, se asustó bastante. Quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo fue la interactuación entre pareja cuando las cosas con la iglesia empezaron a desmoronar? Explíqueme cómo fue eso. Pues empezó primero conmigo, como les comentaba yo. Empecé a darme cuenta leyendo la Biblia, cómo se contradecía con el libro de Mormón, cómo el libro de Mormón se contradecía también con las enseñanzas de los apóstoles, todo eso. Entonces, pues, yo ya no, ya llegué hasta el punto de que ya no creía en la iglesia, no creí. Mi testimonio de José, de José, mi segunda vez tuvo, no sé, pasaba pensando el chico, ¿y ahora cómo le hago con mi esposa? O sea, ¿cómo le explico que todo es una mentira? Estaba un juego emocional muy grande, no sé cómo explicarlo. Como pensaba que, no sé, que nuestro matrimonio se podía perder o peleas, no sé, pasé un día pensándolo. Mi primera reacción fue en dejar de asistir a las actividades a la iglesia, como dejar de asistir, ponía de pretexto mi trabajo. Como sigo trabajando los domingos, entonces prefería irme a trabajar y dejarlo como el pretexto, para como quedarse, puede decir, como aceptado, como decir, ah, es que el hermano viene porque está trabajando. Sí, tener una excusa, ¿no? Entiendo perfectamente. Yo estaba buscando, exactamente. Pero, pues, yo sí estaba muy desesperado, entonces, poco a poco, con preguntas, pues, como le comentaba. Oye, ¿tú qué pensarías si, por ejemplo, algo que estás viviendo, pues, fuera mentira o te llegas cuenta? Entonces, yo empezaba con esas preguntas, como trataba de prepararla, pero hasta que, ella es muy inteligente, es muy lista y muy, como, yo no sé mentir, me delato muy fácil. O sea, hasta que ella me dijo, como, ¿qué me estás tratando de insinuar? O sea, ¿qué me quiere dar a entender? Y, pues, yo le dije, pues, bueno, ya, voy a ser claro, la verdad, yo ya no creo en la iglesia. ¡Pum! Explotó la bomba ahí. Sí. Una discusión, peleas, y mi esposa, pues, lo puede explicar mejor ella, la parte suya. Sí, yo, por mi parte, me sentía un poco culpable por, yo decía, yo no hice lo posible por merecer un esposo que no tuviera dudas que... ¡Ja, ja, 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 ja! Yo decía, ¿por qué mis amigas lo tienen? Y yo no, yo fui... ¡Ja, ja, 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 ja! No es cosa que esperaba. Es perfecto, es... ¡Exactamente! Sí. Qué sincero, es lo que sientes. Mi esposa me dijo lo mismo, me dijo, yo no me merezco esto, yo no he hecho nada mal. Tienes toda la razón. Lo peor es que, por ejemplo, yo la veía llorar y me sentía culpable, decía, híjole, le estoy causando, causando, no sé, un daño, así, no sé, me sentía mal. Yo por tener esas dudas, es cuando empezamos mucho a discutir y a pelear por cualquier cosa, pues, por culpa de eso, de, pues, del mormonismo que puede decir. Sí, o sea, en este punto para mí la iglesia era muy importante, era parte de mi vida, era algo que, con lo que yo iba a morir, entonces, que para él ya no significara nada, y que ya no creyera en eso, para mí era, pues, devastador, yo incluso llegué a pensar en que él ya no me convenía a mí, que ya no iba a poder estar con él porque no me iba a llevar a ninguna parte. O sea, lo que yo pensaba que tenía que ir a la exaltación, por así decirlo. Sí, claro. Entonces, ya no se lo, pues, yo dije, tengo que a lo mejor dejarlo, no sé. ¿Te lo sugirieron los líderes también? No, no hablaron de eso. Ellos se enteraron de estas cosas, ya fue cuando nosotros decidimos dejarlo, ya no ir, y, pues, a partir de ahí cambiaron muchas cosas para bien, y ellos ya, después de algunas cosas que suceden, pues, deciden ya no buscarnos más, no sé por qué. Estamos, estamos vetados para los miembros del barrio, somos portadores de Satanás, nos llaman. Bueno, yo, por ejemplo, yo siempre he sido una persona honesta, que no, nunca me he quedado callado, entonces, cuando yo descubro todas las mentiras, con hechos, con reales, con Biblia, con libro de mormón, mi escritura, pues, yo voy y le digo a los líderes, como, ¿sabes qué? ¿Qué estás mal? Yo, y yo ya no quedo, ¿hablamos con Lóvis por el cuadrado? Sí. Le pedimos que nos relevara de los llamamientos, porque no estábamos a gusto, y, pues, nos relevó, y, no sé, nos dio una... Que no quería, porque él no quería, no quería relevarnos. Él sabía que al momento de quitarnos una obligación iba a ser más fácil que nos fuéramos. No, no, no. Más a cargo de, y menos de los jóvenes, pues, no, no, digamos, el deseo de enseñarles nada que no fuera, ¿verdad? Yo soy exactamente como tú, Luka. Cuando yo me enterro de alguna cosa que me molesta, yo lo hablo. Y no me callo, no lo guardo en el estante. Yo, yo me meto en la pelea para decir, oye, tú me, me guiaste por mal camino, y esto no es verdad, y escúchenme, y todo eso, debemos hablar de esto y tratar de corregir la cosa. No me callo, y es una debilidad un poco, quizás, pero, pero, es mi personalidad, yo creo, y la tuya también, aparentemente. Yo comencé a, no a contender, sino como quería sacar la frustración que traía en mí, como sacar todo el dolor, el dolor, el dolor, que me mentía al saber que me habían mentido por mucho tiempo, y pues en mi afán de, lo hice más porque era ayudar a las personas, pero, pues al contrario, fui catalogado como apóstata, como que estaba, pues sí, apostasía, total, pues simplemente por hablar las cosas que verdaderamente le pasaron, como decimos aquí en México, pues no callarnos la boca, entonces, pues, empecé a publicar cosas en mi muro de Facebook, y empezaron los ataques, guardiamos, y entonces los miembros, diciéndome como los que se consideraban mis amigos, pues, me dió una espalda, como, se olvidaron así, de simple, de hecho, son poco los miembros que aún no estaban, ¿verdad?, porque los demás como nos, nos condenaron, empezamos a recibir visitas, y una, una visita que me enfadó mucho, fue que, nos dijeron así, en mi propia, en nuestra propia casa, que nuestra familia se iba a perder, se iba a ir en el infierno, y los que dijo, se iba a perder para el tiempo, entonces, yo recuerdo que me enojé mucho, pero por educar, mi esposa estaba, más que nada, me contuve, y los escuché, los escuché, y hasta que acabaron su mensaje, y quedaron para afuera, pero, pues sí, me contuve mucho, porque para mí, una enojo, que hasta que alguien llegue, sin autoridad, a mi hogar, y me condena a mí, a mi familia, es como, wow, ¿para qué te pasa?, ¿te crees Dios?, o... Sí, es, 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 ah, sí, pues sí, fuimos así, platicando, y pues sí, es coraje, es coraje que tienen, por, por, te dan coraje a ti, o enojo, pero es, no, no sé la palabra correcta en español, pero en inglés, lo llamamos como una, no sé la palabra, ellos llegan con tanta, tanto sentir la autoridad para condenarte, tanto, tanto, tanto orgullo en su propio puesto en la iglesia, o su propia veracidad, que pueden llegar a tu casa y decirte que, que te vas a quemar, sin importar tu, tu relación con Dios, o con tu esposa, o, o, si eres buena persona o no, o si, si tienes a Jesús, esas cosas no le importan, lo único que importa es su autoridad sobre ti, y si estás bien con la iglesia. Exactamente. Bueno, me estoy dando rabia yo mismo ahora, debo, debo calmarme un poco. Todos los ataques y, y aquí la víctima fue mi, fue mi esposa, porque decían que yo la, la había manipulado para, para irse de la, para irse de la, por lo, por lo tonta que eres. Creen que, que, creen que uno no puede hacer, dijeron eso, lo mismo a mi esposa, que, que, que yo la había manipulado, y que ella no es capaz, no, no dijeron, pero, dame a entender que no es capaz de hacer sus propias decisiones, que no es una persona inteligente para darse cuenta de una cosa. Dudan de tu criterio, de que tú puedas ser capaz de decidir y de analizar las cosas y de tomar una decisión, porque, y eso también te, te causa mucho enojo, yo me enojo mucho cuando me dicen, tú tenías que seguir a tu esposa donde fuera y te comprendemos, entonces yo digo, no lo hice por eso, lo hice porque yo sabía que tenía que hacerlo lo más pronto posible, por eso fue, por todo. Y como, hemos brincado un punto interesante, la última cosa que nos, que me dijiste es que, que nunca, tú estabas dudando, alejándote, y de repente nadie, ¿qué pasó? Eso, para ti, ¿qué fue lo que pasó? Explícanos un poco de, 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 cómo transicionaste de, de, entre bomba, explotada, enojada, preocupada, y conforme con lo que está haciendo tu esposo. Pues llega un momento en el que yo trataba de sacar una respuesta a cada cosa que él me decía en base a lo que había aprendido. Mmm, peligroso eso. Sí, 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 se queda sin ningún argumento, ya no, no se puede defender lo que es indefendible, entonces, yo dije, pues voy a ver lo que él ha estado leyendo, lo que ha estado aprendiendo, y a ver qué pasa, entonces, fue muy contundente todo, todo eso, toda esa información, y muy bien documentada, entonces, yo supe que, no sé, esas cosas que, o sea, era algo que no se podía. Y en ese momento yo tomé la decisión de, de alejarme también. Sí. Me mencionaron antes el podcast de pesquisas, ¿cuál es, hubo eso? ¿Cuáles otras cosas estaban usando como en su, su aprendimiento? ¿Qué encontraron? Yo, como te comento, cuando salí en la misión, yo me fui dando cuenta de muchas cosas, como cada vez que, estuve en una misión un poco difícil, en misión México-Chihuahua, estuve en un lugar que se llama Colonia de Avarón, y es una rama que se desprende del mormonismo, que vive la poligamia. Ah, sí. Entonces, yo aprendí mucho, mucho sobre la poligamia, aprendí cómo la vivió José, conocía por completo, a mí nunca me mencionaron nada, los misioneros nunca me mencionaron la poligamia, ni qué era, ni qué José ni la había vivido, que se había vivido en la iglesia por mucho tiempo, pues cuando yo llego a ese lugar, me entero, o sea, me entero de todo, esposas de José, de, también de la Andrea, un poco, no mucho. La poli Andrea, sí, sí. Entonces, yo, todo eso que yo aprendí en la misión, lo guardé para mí, porque yo dije, cuando llegue a mi casa, lo voy a, lo voy a investigar y voy a saber si es cierto o no, entonces, pues yo, yo, con el poco conocimiento que tenía de la poligamia, pues empiezo a investigar, investigar, y de repente, no sé cómo, en mi página de Facebook, veo en la página de pesquisas mormonas, y yo me quedo, a cara de pesquisas mormonas, a ver, pensé que era algo de la iglesia, porque yo había estado buscando respuestas en las páginas oficiales de la iglesia, Payne Mormont, Mila Maxwell, y, pues, Apologistas Mormont, y todos esos, pero, pues, simplemente me confundían más, como yo decía, híjole, cómo pueden ser respuestas tan tontas, que son revolucionadas, en plan, no, simplemente eso me fue alejando más, y cuando descubro pesquisas mormonas, pienso que es una página, pues, que habla del mormonismo, o sea, explicándolo, y cuando le doy click. Pues sí, habla del mormonismo, pero un poco demasiado, ¿verdad? Es más objetivo. Ajá, o sea, no, no, el mormonismo de que nos enseñan, y, pues, empiezo a descubrir todo los casos de José Smith, Fanny Alger, o sea, de todas las cosas sucias que, pues, hizo José Smith, cómo se casó con el esposo de otros hombres, mientras los mandaba a la misión, y él se quedaba con ellos, entonces, bueno, fui aprendiendo, aprendiendo, y poco a poquito le fui diciendo a mi esposa, como lo que yo hacía en la noche, es que llegaba a trabajar, prendía mi celular y ponía el canal de pesquisas, y lo ponía para escucharlo yo, con mi celular prendido, pero lo hacía para que mi esposa también escuchara. Sí, sin audífonos, sin audífonos. Terminaba yendo a mi canal completo. Terminaba escuchando a ella todo, y así, por poco a poco fui tratando de que ella se pueda abriendo su mente también. Wow, pero qué bien, eso es bueno. En inglés existen muchos recursos. Una vez que sales del cubo de la iglesia, hay muchos recursos para buscar información en inglés, pero a ese, no sé por qué, pero como que el mundo latinoamericano como que no ha entrado en eso todavía, no se han dado cuenta, y yo creo que pesquisas es la punta de la flecha en eso, ellos están, él es, Manuel, el trabajo que él ha hecho es bastante completo, bastante completo. De hecho, cuando contacté a Manuel, de hecho no sabía que él era el que hacía el podcast de pesquisa, yo pensé que era un miembro igual que platicando con ella, pues me fui sintiendo más en confianza, ese grupo fue mucha confianza, pero cuando yo entré a ese grupo todavía sabía que quería aferrarme, aferrarme un poco al mormonismo, aferrarme, pero pues estando dentro de ahí, conocí personas con las mismas experiencias con nosotros, a Yismar, a Manu, a Valia, entonces empezamos a partir de puntos de vista y pues fue, fue como poco a poco pues ya nos pudimos ya, que ir sacándolo poco a poco, porque cuando se recomendaban a los diambos, pues no, imagínate. Sí, darte cuenta que no estás solo en todo esto, eso ayuda bastante, bastante, tener una sociedad secundaria. Sí. Les quiero preguntar, sí, dime. Sí, cuando sales de la iglesia vives un duelo y a nosotros, a mí en lo particular me ayudó mucho al grupo de pesquisas, porque conocí gente que vivía lo mismo que yo y eso me ayudó como a salir adelante y también a darme cuenta de que hay muchas cosas fuera de la iglesia y eso mejore. Sí, o sea, que la vida, la vida está ahí, simplemente no la queríamos ver, pero sí fue, sí fue muy difícil dar el paso para dejar el mormonismo atrás, de hecho hace poco le seguimos la mitad de un 70, ¿verdad?, a nuestra casa. Entonces... Y, pues, espera, ¿pasó qué? No entendí. Cuando después de que empezamos a, cuando nos empezamos a alejar un poco de la iglesia y yo empecé a, pues, a exponer, o sea, hice mis notas de por qué el mormonismo es verdadero, empecé a hacer mis notitas como, 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 como para demostrar que la iglesia no es cierto. Y, no sé, de repente, yo recibo una llamada a mi trabajo y es un 70 de área que me dice que quiere hablar conmigo y con mi familia y yo me quedo, wow, pues, debemos de ser importantes para que nos den un 70 y, pues, ya le hicimos la visita a su casa, pero, híjole, eso nomás sirvió para que nos diéramos cuenta de los que habíamos tomado la decisión correcta de dejar el mormonismo. Un, un, un pago, un pago por ir a la iglesia, por continuar fiel, sin importar la veracidad, ¿no? No importa si es verdad, quédate, te vamos a pagar, wow. Sí, 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 aprendimos mucho. Hablando de eso, hablando de eso, estoy muy curioso. En, en mi pareja, mi matrimonio con mi esposa, yo he notado una gran diferencia, ya que la iglesia no sea, no es parte de, ya que somos nosotros dos, cuando antes hubo como iglesia en el medio y nosotros en cada lado, o, o, era como una, un compañerismo triple, mi esposa y yo y la iglesia, he visto un gran, una gran diferencia desde ese entonces. ¿Han notado lo mismo ustedes? Sí. Sí, demasiado, como ya antes nos emocionamos, ya no peleamos, bueno, peleamos, discusiones normales de pareja, pero hemos notado mucha paz, mucha, mucha tranquilidad. De hecho, ahora que he dejado el mormonismo, ahora por fin he sentido esos sentimientos de la dolor interior, de la paz, de la tranquilidad, cosa que no se sentía cuando estaba, en el mormonises, así como ellos dijeron que orara para saber si la iglesia era la cadera, yo oré para expresarle a Dios que, que quería dejar el camino y que me, pues, me ayudara, me guiara, hice, recuerdo mucho que hice mi oración y le expresé a Dios que aquí está, Señor, todo lo que yo he descubierto, todo lo que yo he aprendido, o sea, ayúdame a saber si en verdad esto, pues, es cierto, ¿no? Y pues hice mi oración y nunca, nunca antes en toda mi vida había sentido una comunión con Dios tan grande como esa, a ver, como mi conciencia, mi alma, más que nada mi alma tuvo paz, mi conciencia estuvo tranquila y me sentí así, sentí el amor, el amor de Dios y, y pues, yo por, en mi caso no es, no es lo espiritual, desde que estoy pequeño he buscado siempre la compañía de Dios y he sido muy atacado ahora por todos los miembros y, entonces, ellos dicen que conocí a Jesucristo y los fui haciendo un lado por seguir al mundo, entonces, es algo, es algo que todavía no nos podemos librar, pero estamos mejor, estamos mejor, en pocas palabras, en el mormonismo, nos sentimos en paz, disfrutamos de los domingos en familia y disfrutamos más a nuestro hijo, porque en los llamamientos no podíamos tener tiempo para nuestro hijo, entonces, estamos en paz, ahora sí en paz. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva hacia tu esposa, Luca, desde salir de la iglesia? Ahora me siento más responsable hacia ella, como no lo hago nomás porque Dios me lo va a pedir o Dios me lo va a exigir, sino porque verdaderamente siento ese amor que, o sea, siento un amor todavía más grande hacia ella que el que sentía cuando, cuando eran los miembros de la iglesia, porque ahora la valoro más y me doy cuenta que, pues, verdaderamente es con la mujer con la que quiero estar y con la que voy a permanecer siempre, entonces, mis sentimientos han cambiado mucho, he aprendido a amarla, a respetarla más, a ser un poco más paciente, no soy mucho, yo soy muy enojón, entonces, ahora, pues, está todo, he cambiado, la verdad, he cambiado mucho, he aprendido más amor, y te digo, como estoy aprendiendo a no ser cristianismo, ahora, verdaderamente, pues, estoy descubriendo ese amor, el amor que me faltaba porque hacía amor, yo hacía las cosas por cumplir con Dios, porque si no las hacía, pensaba que estaba pecando, entonces, no me nacía de mi interior el acercarme mucho a ella, porque, pues, como nos enseñan en el sacerdocio, nosotros somos los que tenemos el poder y lo que decimos se hace, ahora he aprendido más a valorar su opinión, siempre la he valorado, pero ahora más, más, más que nada, y yo creo que con ella, pues, decir eso. Quiero decir a los que están viendo que Luke y yo no hemos hablado de eso anteriormente, pero me pasó exactamente lo mismo, y yo no podría decir lo mejor que lo has dicho tú. Yo la valoraba siempre, pero una parte de la relación era porque era mi deber como buen hombre mormón, y cumpliendo con Dios tienes que amarla de cierta forma, y como tienes ese patrón de amor y de pareja que tienes que cumplir, y ahora, sin la iglesia, como que estoy libre de, de amarla como yo la quiero amar, y de ser una persona transparente con ella, y de, no sé ni exactamente cómo explicarlo, pero la amo mucho más que antes, es casi imposible de explicar cómo eso funciona, la respeto más. Yo sé cómo explicarlo, porque para mí el cambio ha sido radical, entonces, antes yo tenía muchas expectativas acerca de lo que quería que él fuera, no lo aceptaba, porque él siempre fue inquieto y fue, buscaba y todo, entonces, como lo mencionaba al principio, pues, a mí me hubiera gustado que él no hubiera sido así cuando estábamos dentro de la iglesia, que él fuera más, más obediente, más fiel, que no fuera tan un buscador de información. Que me dejara más. Sí. Sí, entonces, después de irnos a la iglesia, mis expectativas fueron, más que, pues, que podamos estar bien, que podamos convivir sanamente, y no que sea un tipo de hombre en particular, entonces, eso me ayuda muchísimo para amar, y aceptarlo como él, o que con él ha pasado lo mismo que conmigo, y es una forma de explicar ese cambio, ya no tienes expectativas, ya no quieres que él sea de una forma para poder llegar a un fin, ya quieres que sea como él es, porque eso te ayuda mucho a amar a una persona, que sea sincera, entonces, eso a mí me encanta, y yo estoy muy feliz de haber conocido al esposo que tengo, y aceptarlo como es porque me gusta mucho que sea así, y gracias a eso, pues, nos salvamos de estar como sometidos para siempre en esa secta. Es, es igual, también dijiste lo mismo que yo habría dicho, vi lo mismo entre mi esposa y yo, yo tenía muchas expectativas para ella, y yo quería que ella estuviera leyendo sus escrituras, y ella me estaba vigilando por lo mismo, ¿no? Yo, Aaron, yo estoy leyendo la liaona, y tú, ¿qué estás leyendo tú? No decíamos esas cosas, pero como que esas cosas pasaban en la mente. Uno se estaba preguntando siempre si estaba cumpliendo con ella, si ella está cumpliendo conmigo, si está siendo la mujer correcta según el mormonismo, y cuando sales de la iglesia, para mí, es como que estás saliendo del clóset. Nosotros, para los homosexuales, usamos esa frase cuando se exponen al mundo quiénes realmente son, y pasó eso también entre mi esposa y yo. Cuando yo salí de la iglesia, yo empecé a descubrirme a mí un poco más, sin sentirme tan afectado por lo que quería la iglesia, y realmente empezar a buscar quién es Aaron, y después decirle a Vicky, mi esposa, decirle, este es Aaron, mucho gusto en conocerte. ¿Y me amas todavía? Sí, es igual con nosotros, pasó lo mismo. Empezamos de cero, de cero. Entonces, estamos ahorita en eso, estamos en la vida, una nueva vida, porque es todo diferente, ya no estamos atados a que los lunes tenemos que ir a nuestro hogar, a que tenemos que ir a a tal hora, tenemos que leer las escrituras. Ahora lo hacemos porque verdaderamente lo queremos, no porque nos lo estén diciendo. Así es. Así que, yo descubrir, no sé, ha sido como, se puede llamar un segundo enamoramiento. Sí. Estamos en sintonía aquí, yo pienso, y indudablemente los demás que van a ver esto van a sentir cosas muy parecidas. Una cosita, una nota, una línea más que quiero compartir aquí, y esto es algo que yo voy a compartir, ustedes pueden compartir algo similar, pero es parte de lo mismo que estamos diciendo, yo como hombre, mi debilidad personal siempre ha sido de las mujeres. Yo era virgen cuando me casé, pero siempre tenía esa lujuria en mi corazón. De hecho, sigo siendo un hombre con pensamientos así, con esa debilidad. Eso es lo que yo siento que es mi debilidad más fuerte. Y mi esposa, debido a su crianza en la iglesia y escuchar los discursos que dan a las niñas y todo eso, ella sintió que era su responsabilidad de que yo fuera un hombre casto. Y vamos al templo y ellos dicen en el templo que la mujer se somete al hombre y que hace lo que el hombre dice, y yo, pues como hombre con el sacerdocio, yo le decía, quiero sexo. Para no ser vulgar, pero le pedía, mira, Vicky, somos maridos, tenemos que hacer esto y debes estar cumpliendo. Y ella por esa culpa que sentía interiormente de que debe ser esa mujer y que tenía el compromiso de hacerlo y que básicamente que sería culpa de ella si yo no fuera casto, si yo tuviera problemas sexuales, todas esas cosas que pasaban serían culpa de ella. Y eso causó una quiebra, una, ¿cómo lo llamo? Causó una división entre nosotros porque yo llegué a ser el enemigo, porque yo le estaba causando un problema interno para ella. No sé si ustedes han pasado por algo similar, pero una parte de la pareja en nuestra situación se vio responsable prácticamente por la salvación de la otra persona, lo cual causó una división entre la pareja. ¿Vieron algo similar ustedes? No necesariamente con el sexo, pero ¿sintieron sentimientos así, parecidos? Es un poco específico, no sé. Yo creo que a menudo se vive eso, cuando alguien está haciendo una cosa que no es aceptable y tú te sientes como que también tienes la culpa por no ayudarle o por no ser como, valga, esa ayuda idónea que te hacen ver que tienes que ser, entonces sí te sientes culpable. No sé si se aplique, pero a veces mi esposo cuando ya estaba tan desanimado, pues no quería ir a la iglesia y yo me sentía mal, como yo decía, yo no soy una buena esposa, no estoy haciendo mi trabajo y no estoy logrando que él sienta la necesidad de ir conmigo a la iglesia. A lo mejor no me porto como muy sumisa, yo nunca he sido así, así de que me someta a nadie, entonces para mí fue muy difícil eso de que debo obedecer a mi esposo y de hecho jamás no lo hace. Yo creía que yo tenía que ser más así tal vez para que él pudiera pues también cumplir con lo suyo y sí me sentía culpable bastante, pero no podía hacerlo, no podía ser sumisa y no lo voy a poder ser nunca. Recuerdo yo mucho que cuando estábamos por dejar, bueno, cuando todavía no quería aceptar la falsedad de la iglesia, llegó el punto en el que yo le dije como, ¿sabes qué amor? Pues yo no creo en la iglesia, yo no creo en José Smith, pero si tú eres feliz estando dentro de esa iglesia, pues yo me quedo, digo me quedo y te acompaño, porque digo porque te amo y añado te quiero ver sufrir, como ella lloraba y se sentía mal, estaba angustiada su alma porque yo quería dejar la iglesia, entonces era tanto el amor que siento hacia ella que le dije que aunque no crean en esa iglesia, pues yo me quedo, si tú eres feliz ahí nos quedamos, pero después ella, pues se puede decir que abrió sus ojos y le capacitó. Es lo mismo que pasó entre nosotros. Sí. Otra cosa interesante que pasó es que me quité los garments, les mencioné que tomé el té, tomé el café, otro de los señales grandes era que cuando me quité los garments y luego cuando ella se quitó los garments. Y algo que me di cuenta, cuando nos quitamos los garments y empezamos a usar ropa interior normal, en el caso de ella, un poco sexy, pues normal, ¿no? Como usa la gente normal. Yo me fijé que los garments prácticamente también causaban una división física entre nosotros. Yo no podía ver a mi esposa como la mujer que era. Nos acostábamos en esos garments tan feos. Hablan mucho de, hablan de tener muchos hijos espirituales, pero están haciendo todo lo opuesto para que no haya acción en el cuarto. En mi caso sí llegué a sentirme a veces, como le comentaba a mi esposo, oye, somos unos diabólicos porque estamos haciendo estas cosas, estamos en el sexo y yo creo que nada más es para engendrar, le decía yo. Entonces sí había divisiones, como que no nos veíamos como el hombre y la mujer que verdaderamente somos, como no sé cómo explicarlo. Pero sí, sí, sí causaba, causaba una, como pensabas que si hacías esto eras pecador porque, pues, el sexo es para engendrar, o sea, eran cosas, cosas que pasan, como causaba divisiones entre nosotros. Igual así, como, sí causaba. Pienso que los garments serían como una división física, probablemente porque no te los quitas nunca. También tienes esas otras divisiones mentales y no quiero entrar en la vida privada de ustedes, pero yo, yo puedo decir por mi parte que nuestra relación sexual entre mi esposa y yo se ha mejorado mil veces. Ya no, no tenemos esas cosas en la mente que, que el sexo es algo normal, algo entre hombre y mujer y nada que ver con esas otras cosas raras de, de estar preocupándonos por las reglas. De estar cercando a tu pareja aún usando los garments te llega a incomodar. No te sientes cómodo. Así de que, ¿cómo puedo estar haciendo esto trayendo esta ropa tan sagrada? O sea, no, no te sientes cómodo. Entonces, es una, sí influye mucho también. Sí, sí influyen las relaciones entre la pareja. Sí. Hay, hay, hay personas que, que hasta, hay, hay unas, unas costumbres, personas tienen costumbre de, de tener sexo en los garments, usándolos. Y mi esposa y yo nunca éramos así, pero, pues. No, a mí me molestaba mucho. Sí. Y yo quería que no hubiera ningún testigo, entonces, se me hacía que había alguien observándome. Los escondíamos. Los escondíamos. Los escondíamos los que así. ¿Tenemos la almohada? No. Sí, pensé. Pero, 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 como finalizando un poco aquí, veo que para mí, lo que ustedes han pasado es prácticamente igual a lo que nos pasó a nosotros en el matrimonio. Todo se mejoró, no gracias a la iglesia, porque ellos trataron de, de dividirnos, tanto como miembros fieles en las cosas que hemos platicado, pero más aún cuando una persona se va y la otra se queda. Hay división y cuando puedes superar eso, es, la, la relación llega a ser increíble. Una relación Disney de princesa y, y príncipe, o, bueno, eso es exageración, pero para mí ha sido más sencilla la relación y mejor. Sí, de igual forma nos ha pasado a nosotros, nos sentimos libres, simplemente el sentirte libre de dar pie a que seas más feliz. Así es. De ser feliz cualquier, cualquier cosa te puede hacer feliz que antes no podías disfrutar. Entonces, hasta sentarnos y tomarnos una, una taza de café juntos nos hace muy felices. Bueno, antes de terminar, antes de terminar, quiero darles una oportunidad a ustedes, quiero agradecerles primero. Ha sido sumamente difícil encontrar una pareja que los dos estén dispuestos a hablar de estas cosas, especialmente en YouTube, pero quiero darles un tiempo a un momento, si quieren expresarse, expresarse un mensaje personal que quieren compartir con los mormones o ex-mormones que pueden estar viendo. Bueno, a mí me gustaría, cuando, invitarles, cuando tú dejas del mormonismo, como eres enseñado, que es la única iglesia, como que de fuera del mormonismo no hay nada, todas son, se puede decir, iglesias bastardas, o sea, que nadie tiene la verdad, pero, sin embargo, cuando ya no tienes ninguna cadura, no tienes ninguna manipulación, empiezas a conocer verdaderamente a Jesucristo, yo pues en lo personal pues lo estoy conociendo ahora, verdaderamente como es, como mi salvador, no como un hombre, no como mi hermano espiritual, como dicen los mormones, sino verdaderamente como esa persona o ese Dios más bien que puede llevar tus cargas y tus debilidades y te salva gratis, no poniéndole tu parte, no con tus obras, no con tu esfuerzo, no con tu dinero, sino gratis. Mi consejo es que no dejen la fe, como aunque no asistan a ninguna iglesia, simplemente no pierdan la fe en Cristo, porque cuando conoces verdaderamente a Cristo, tu vida cambia, como que empieza a cambiar, no digo que soy perfecto, sigo siendo un hombre imperfecto, pero gracias a su amor, puedo decir que, ahora sí puedo, puedo ver a mi esposa otra vez, no más por ser mormona, la puedo ver en la esposa, sino la puedo ver aún después de la muerte, entonces este es mi consejo, como que no dejen la fe, que no piensen que es feliz, entonces no dejen la fe y no dejen de creer en Jesús, porque era mi mensaje, que busquen la verdad, que no se queden con eso, mala experiencia del mormonismo, porque aún, esto nunca, es una huella que siempre nos va a acompañar, siempre, siempre, no vamos a poder dejarla, como no vamos a poder olvidarlo, pero el amor y la paz de Jesús, eso sería mi mensaje. Sí. Gracias, Luca, ¿y nadie? ¿Tienes algo? Para mí sería decirles que, yo sé que muchas personas ahorita que están como en el límite de irse o no, que tienen miedo de alejarse de la iglesia, yo solamente quiero decirles que hay vida y hay una vida muy hermosa después de la iglesia, y que se atrevan a vivirla, a salir de ese lugar que no van a quedar solos para siempre, siempre hay personas buenas que van a estar con ella, no toda su vida puede estar basada en la iglesia, hay cosas mejores después de ella, entonces sí, que se animen, yo sé que a muchas personas les va a servir nuestra experiencia y por eso también quisimos hacerlo, porque nosotros nos sentimos muy bien y que creemos que también esas personas se sientan bien con su vida sin estar pretendiendo llegar a ser algo que a lo mejor nunca van a poder llegar a hacer. Guau, gracias, muchísimas gracias. No podría decir las cosas mejor, y les quiero agradecer también otra vez por aparecer aquí y compartir y hablar de esas cosas, porque es bueno desahogarnos y que las otras personas también puedan escuchar y oír estas cosas, lo que ustedes nos han dicho, es importantísimo. Muchas gracias por habernos invitado. Sí, muchas gracias por invitarnos y por la paciencia. De nada, entonces vamos a terminar por ahora y para juntarnos otra vez, quizás, en otro episodio. ¡Bavaje! Estaríamos encantados. Buenas noches aquí en México. Adiós. Adiós. Adiós.